¡Vámonos recio pedazo! ¡Vámonos recio pedazo! ¡Ahora! ¡Ay, ya está aquí, ya llegó tu enamorado! Quiero que sienta la dicha de tenerte aquí a mi lado ¡Ay, ámame, quédeme como yo te amo! Vaquerita de mi vida, soy tu fiel enamorado Ven a bailar, a bailar calabaciado Que no se caiga el sombrero Soy vaquero atramancado Por la mañana, la suave risa Rosa mi cara, el sol me daña Cuando los campos, saco en mi cuaco Arrear ganado a sembrar la tierra Y yo te llevo en mis pensamientos Dulce criatura, ya Dios te pido Que te conserve porque te quiero Viene de mi vida, ángel del cielo ¡Empe e le dio el humor! Oh, 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 oh Te he olvidado Mi cara, el suave risa Y yo te глазo Gracias.